Uno, let's go! Buenas tardes señora directora María Rita Luis de la Cruz Buenas tardes subdirector Luis Díaz Díaz Buenas tardes jurado calificador, buenas tardes público en general Nosotros somos el segundo año de Talento 1 y hoy vamos a presentar la obra Peter Pan escrita por James Matthew Barra Ahora le doy pase a mi compañero Hola amiguitos, sean bienvenidos todos ustedes El día de hoy les voy a contar un cuento maravilloso ¿Les gustaría escucharlo? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! Pues vamos, síganme Nuestro cuento inicia en la ciudad de Londres donde vivían tres hermanos Wendy, Juan y Miguel Wendy, la hermana mayor le gustaba contarle cuentos a sus hermanos menores mientras sus papás les salían de casa y el cuento que más le gustaba a los hermanos menores era sin duda la saludura de Peter Pan Peter Pan era un niño que vivía en el país del nunca jamás y siempre era acompañado por una linda llamada campanita Bueno, niña, es hora de dormir Dejen ese desorden No, léenos un cuento Anda, sí, léenos un cuento antes de dormir Está bien Pero vamos rápido, niños, a la cama Y es hora de que descansemos Mañana será un largo día Si nos lees un cuento, nos iremos a dormir Tranquilos, vamos a ver Este estará bien por hoy El libro que más me gusta Peter Pan y el país del nunca jamás Por James Matthew Barney Sí, Wendy Ese nos encanta Era así una vez Un niño que no quería crecer Su nombre era Peter Pan Y era el rey del nunca jamás ¿Qué está pasando aquí? Mamá, Wendy nos está leyendo un cuento antes de dormir Sí, de un niño que jamás creció Un niño que jamás creció Eso es mentira Todos los niños crecen Y cuando crecen son unos desobedientes como ustedes Así que va a dormir ya en tanta habladera Pero mamá, los niños querían oír un cuento Y yo solo estoy... ¡Aaah, Wendy! Y antes de estar leyendo cuentos de niños que nunca crecen Tú deberías crecer ya Eres una señorita Deberías dejar de dormir aquí Y empezar a comportarte como tal A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no dejan dormir? Y aquí la señorita le lee cuantos a los niños De un niño que jamás creció Muy bien, ¿con qué estos tenemos? Señorita Wendy, la que debe que ser es usted Y esta es la última noche de quedarme con su hermano Porque ahora en adelante usted debe... Dejar de ser una niña y convertirse en una señorita ¿Entendió Wendy? Sí, papá Tranquila, mamá Esta es la última noche que vemos con los niños Y desde hoy dejaré de creer cuentos de hadas Eso espero, Wendy Bueno, y se acostaron sin dormir No, sin rezar Hasta mañana, tío Hola, papá Que descansen Gracias, mamá Mientras los niños están durmiendo Entran Peter y Campanita por la ventana Ahí, Campanita En el clóset Ayúdame a buscar mi sombra Búscala ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Hola, me llamo Peter Pan Y soy el rey de nunca jamás ¿Peter Pan El de los cuentos? El de los cuentos no El de los libros Es lo mismo Gusto en conocerte Yo me llamo Wendy Margot Ángela Darling El gusto es mío ¿Y ella quién es? Ella es un hada Se llama Campanita ¿Un hada? Pero quizás No le digas eso jamás Cada vez que alguien dice eso Un hada muere ¿Y qué es lo que dice? Que le caen muy bien Estás feliz de conocerte Qué bien A mí también me encanta conocerte ¿Qué hacen en nuestro cuarto? Es que busco mi sombra La perdí la otra noche Cuando lo miraba por la ventana Qué bueno que ya has vuelto esta noche Porque si no Ya no me hubieras encontrado ¿Por qué? Porque mañana voy a crecer Esta es mi última noche Durmiendo con los niños No, no lo permitiré Wendy Vamos a un país de nunca jamás Donde jamás crecerás No puedo Peter ¿Qué va a decir mamá? ¿Mamá? ¿Qué es una mamá? Mamá es una persona que te ama Que te cuida Que te educa Y te cuenta cuentos ¿Cuentos? Muy bien En nunca jamás Tú serás nuestra mamá Ay Peter ¿Te habías dicho que eres muy lindo? Gracias Wendy Vamos Peter, espera Quisiera darte un beso ¿Quieres? ¿Beso? ¿Qué es eso? Toma Peter Gracias, vamos ¿Tú eres? Sí, eres tú El de los cuentos Soy Peter Pan Hola Peter Pan Yo soy Miguel Y yo me llamo Juan ¿Cómo estás? ¡Jurada! ¿Puedo llevar a Juan y Miguel? Con las ganas que tengo De pelear con verdaderos piratas Y yo de matar piratas Está bien Pero deberán repostar mis órdenes Sí, señor Pero ¿Cómo llegaremos a nunca jamás? Pues volando Pero Nosotros no sabemos volar Es fácil Solo deben cruzar en cosas bonitas Espere No puede Tal vez se me olvidó algo Ya sé Volta el cubo de hada Campanita Dale el polvo de hada para volar Campanita Peter Para proteger a Wendy Le pidió A Campanita Que los llevara Con los niños perdidos Pero Campanita Que no quería a Wendy Voló y voló Muy rápido Para poder decirle A los niños perdidos Que se aproximaba Un pájaro Muy peligroso Estoy tan aburrido Cuando Peter no está No hay acción en este país Sí, ojalá Peter quise pronto Si no regresa Peter Lo debemos reemplazar ¿Quién reemplazará a Peter? ¿Quién lo querés? Pero es el que vio en el cielo Sí, creo que es un ave ¿Quién es que la matemos? Por honor de su capitán Vamos Un momento Fuerme Te mataron Wendy No Juan Por poco y lo logran ¿Qué es esto? Les traigo una mamá Para que les den cuentos Y ustedes por poco la matan Fue el martes de su capitán Que nos dijo que era para comer Campanita ¿Es eso verdad? ¿Tú hiciste eso? No te importa Se lo hubiera lastimado Es nuestra traición Que ha letrado Para siempre Y nunca jamás No, para siempre no Solo por unos días Los piratas Garfield Smith Están en su barco pirata Hablando sobre Peter Pan Malvado Peter Pan Si pudiera encontrar Vengaría de él Vengaría por quitarme la mano Capitán No olvidaré a Peter Pan Van a la vista ¿Dónde? Que no se escape Alí está en cañones Todas las damas Vamos a detener a Peter Pan ¿Qué esperas? Lictos Apunten ¡Fuego! Señor Perdón Disculpe Me equivoqué El pan ya está listo No pan a la vista Esme Te rengueré de lengua Si te puedes equivocar Lo siento señor No volverán por nosotros Bien Continuamos con el plan Vayan por la presidenta de India Sí, mi capitán Sí, mi capitán Auxilio, auxilio Que no solo de los piratas Te amarraron aquí Oiga Respete Es parte de la Ah, bueno ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te amarró? Un momento ¿Dónde estás amarrada? Sorpresa ¿Ustedes son piratas de gancia? Somos piratas de espada El de gancia es él Hola Por lo tanto Wendy Admira el país De nunca jamás Qué hermoso Peter ¿Quién es que te presentan Mis amigas las sirenas? Me encantaría Peter ¿Y ustedes ¿Qué piensan hacer? Yo quiero matar indios Yo seré el capitán Niños perdidos Acompáñense En la cacería de indios Y Miguel será el capitán Vamos Tienen que matar Muchos indios Alto ¿No debemos idear un plan? ¿Un qué? Un plan ¿No saben lo que es un plan? No, la verdad que no Un plan Es un lugar muy Pero que muy plano ¿Verdad Miguel? Que yo sí sé Esta vez No soltar Hasta que no entreguen Antigrilla Este es como un fuego No, no No van a soltar Si no entregan Antigrilla Esta noche Serán sopa Peter Pan Lleva a Wendy A la laguna De las sirenas Aparecen Peter y Wendy Hola 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 chicas Qué gusto volver a verte ¿Por qué tardaste tanto? Pensábamos que no volverías Cuéntanos A sus aventuras ¿Ya les conté? Cuando corté la mano a Garfield Y la tiró en los cocodrilos? Ay sí Ese cuento me gusta mucho A mí también Me encanta como lo cuentas Peter Pues está rodeada de 50 O sus setas piratas ¿Cuándo? ¡Peter! ¡Ay! ¿Quién es esa? Sí Peter ¿Quién es? ¿Qué? ¿Esa? Ah, es Wendy Una chica ¿Qué está haciendo aquí? Y tiene pijama Ven a nadar con nosotras Dejen las chicas Ahí viene Garfield ¡Escándanse! Entran Garfield Y Esmí en una balsa Peter sale de su escondita Y se enfrenta a ellos Peter los vence Y Tigría Está muy feliz De haber sido rescatada Por Peter Pan Pero eso A Wendy no le gustó Ya que Tigría Se veía muy enamorada De Peter Gracias Peter Eres el mejor Mi padre Mi familia Y mi tribu Están muy agradecidos Por tu proeza Y por siempre Cantarán tus grandes hazañas ¡Peter! ¡Eres maravilloso! ¡Acabaste con Garfield! ¿Te puedo dar un beso? ¿Me quieres dar una tarjeta? ¡No Peter! Cuando quieres a alguien Le das un beso No es una tarjeta ¡No entiendo! Como Nadine y Yasmín O como Rubén y Julieta En el barco pirata Vas y Esmí Hablas de Campanita Capitán Me han dicho que Campanita Que andas amigas De Peter Pan Por culpa de Wendy Y que ella se muere de celos Una mujer celosa es capaz de todo Y una dada es capaz de todo Y más Si debemos creer a Campanita Que es nuestra amiga Nos llevará las contitas De Peter Pan ¡Traigan la Campanita! ¡Sí mi capitán! Y sientes mucho celos ¿verdad? Porque te han dejado sola Y abandonada ¡Oh no llores querida! Sé que te quieren vengar El Peter Pan Y por eso tengo un plan ¿Dónde está La escondita de Peter Pan? Así que ahí es donde está ¡Pirata! ¡Las armas! ¡Iremos a la guardia De Peter Pan! Muchachos ¿Quién me acompañará A buscar la cena? Queremos quedarnos Para escuchar un cuento ¡Niños! Les voy a contar Un cuento fantástico Donde una niña Llegó a un país maravilloso Llamado El País de las Maravillas ¡Llegamos! ¡Tres cundite! ¡Atrápen a todos! ¡Entra en mí Trayendo a Wendy Y los niños Campanita se dan cuenta De que ha caído En la trampa de Garfio Y se Y se ha traicionado Y ha traicionado a Peter Y va a buscarlo ¡Suéltennos malvados piratas! Ahora deben ser Ahora deben jurar La trata de Garfio Convertirle en pirata Yo nunca voy a traicionar A Peter Pan Niños dile bendos Peter Pan No los podrá salvar Caminarán por la plencha Para después caer al mar Campanita que escucha a todos Se asusta mucho Se arrepiente de lo que había hecho Pero logra de salir de su jaula Y volar hasta donde está Peter Pan Campanita logra ir Pero no le hizo caso Y la bomba estalla ¡Bum! Pero logra sobrevivir Pero no encuentra Campanita Campanita ¿Dónde estás? Peter Pan está muy preocupado Logra ver un pequeño brillo Y se dirige hasta él Campanita De vuelta en el barco de pirata Muy bien niños Ahora caminarán por la plancha No No lo haremos Miren Es Peter Pan Así es Garfio Vamos a luchar Se oye el cañón Y todos Y todos piensan que Peter murió Los niños lloran Pensando que Peter ha muerto Pero aparece Peter Y pelea con Garfio Hasta que lo vence Van a tirar a Garfio y Esmía al mar Su única opción Es irse de la isla Y jamás regresar Acepto Acepto Campanita Por tu culpa Es plantel escondite Ahora buscarás unos nuevos ¿Sí? Peter He vivido la mejor aventura De toda mi vida Pero Creo que estoy lista para crecer No Wendy Juan Miguel ¿No extrañar a mamá? Mi mamá Sí Lo extraño mucho Yo también Entonces Es hora de regresar a casa Peter Gracias por todo Jamás te olvidaré Ni yo Wendy En la habitación De los niños Juan y Miguel Están dormidos Mientras Wendy Recoge sus cosas Mamá Viví una aventura maravillosa ¿Qué haces hija? Me mudo de cuarto mamá Estoy lista para crecer La moraleja de esta historia Es que a veces La fantasía de los niños Es muy poco valorada Por los adultos Pero mientras Vengamos teniendo esta fantasía Seremos felices En Colorado Este cuento Se ha acabado Gracias Fuertes palmas Para la presentación Del segundo año Talento 1 Y su obra Teatral Peter Pan Teatral Tλα Todas la No Cochera Teatral Tengo Tengo Teatral Tengo Tengo Toda Tengo Tengo itor